muy buenos días todos desde Montevideo Uruguay otro lindo día aquí en la capital nos tocó un día de sol así que hoy vamos a salir a recorrer la ciudad el plan es visitar unos cuantos museos también vamos a subir a este salvo el edificio salvo el palazzo salvo vamos a ir a visitarlo con un tour guiado hay un museo del gaucho que queremos visitar también un museo de la historia de la ciudad y bueno también vamos a comer chivito o si vamos a comer un chivito al mediodía lindo lindo clima estamos teniendo porque la verdad que hoy está el día bien ventoso y no hace nada de calor está bien agradable para estar afuera caminando vieron no es uno de esos días agobiante se ve que viene la brisa del mar o del río no sé cómo se llame acá todavía porque es el vestuario no así que sí un día bien agradable y hoy un poquito de historia vamos a tratar de sacarle a la ciudad unos cuantos museos y un buen almuerzo así es cierto no 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 ah descubrimos algo nuevo en realidad bajamos aquí a la plaza de independencia y nos dimos cuenta que el mausoleo está debajo de la estatua justo debajo hay dos escaleras a ambos lados del monumento para bajar hacia el mausoleo la entrada es gratis y es ahí es donde están los restos del general artigas en una urna está custodiado por una guardia guardia de honor son dos soldados que hacen guardia y cambian cada hora así que es un lindo mausoleo porque está todo construido en concreto y granito parece no o sea que se lo ve bien pesado bien bien sólido una cosa imponente vale la pena visitarlo porque nada más que bajar las escaleras y la admisión es gratis así que y adentro se pueden sacar fotos también así que no lo único no se puede entrar es con comida y con bebidas pero el resto es lindo para visitarlo el palacio barolo que se encuentra en buenos aires no sé si lo conocen si lo visitaron el cual se dice que es un palacio hermano pero se construyó primero el palacio barolo su construcción finalizó en 1923 y en el mismo año se comienza la construcción de este palacio también otras diferencias que más pequeños tiene unos 10 metros menos con el palacio salvo se observa en aquel cartel dice el edificio más alto de sudamérica el palacio salvo fue el edificio más alto de sudamérica hasta 1934 10 10 6 10 12 13 13 14 15 15 15 ¡Gracias! 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 Entonces, recién terminamos de visitar el Palacio Salvo. 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 Linda visita, ¿no? Sí. Sí. Una linda visita. Fueron cincuenta y cinco minutos, casi una hora, con un guía. Subimos a distintos niveles, hasta el piso de observación. El mirador. El mirador. Una linda vista de allá arriba. Ya. El edificio en sí, bueno, está un poco venido a menos, digamos. Necesita bastante restauración. Fue construido para hacer un hotel, pero este negocio no fue muy bien. Así que después empezaron a vender las habitaciones como departamentos. Combinaron algunas para hacer los espacios más grandes. Así que ahora es más que nada departamentos. Más de mil personas viven en el edificio. También hay oficinas. Sí. Ya. Sí. Es una lástima que no lo puedan mantener un poquito mejor, porque eso es un patrimonio de la ciudad que no tiene, no se puede reproducir hoy en día, ¿no? Pero bueno, sí, fue una visita interesante. Los apartamentos no son muy grandes. No. Creo que van de 30 a 60 metros cuadrados máximo. y una cosa para hacer cuando uno está en la ciudad, ¿no es cierto? Algo un poquitito fuera de lo común, si se quiere. Ya. Y el precio fue doscientos cincuenta pesos uruguayos por persona. ¿Cuánto sería eso en dólares? Siete. Más o menos, ¿no? Sí, siete ocho dólares por persona. Ya. Y la visita duró una hora. Una hora la visita guiada. Ya. Así que ahora. Ahora vamos a comer. Sí. Al chivito. Chivito. Vinimos al bar hispano y vamos a probar chivito al plato y chivito canadiense. Sí. Ese es el plan. Ah, pero ese es el plan. Ah, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Chivito. Pedimos el chivito canadiense. Al plato. Al plato. Al plato. Sin pan. Sin pan. Y el chivito con pan. Con pan. En sandics. En sandics. La única diferencia es que el canadiense trae pancetos. el famoso bacon. Sí. Este viene así. Así que bueno. Sí. Una monstruosidad. Sí. Yo no sé cómo la gente se puede comer uno de estos entero, la verdad. No. Está plato nacional. El plato nacional de Uruguay. Sí. Sí. Vamos probando esto entonces. No sé por dónde atacarlo. A ver. Luego voy a probar que viene al plato. Muchos ingredientes. Muchos ingredientes, sí. La carne, por supuesto, carne vacuna, aquí debajo de esta montaña de jamón, queso, hay papas fritas, hay morrones, aceitunas, ensalada rusa, remolacha, tomate, lechuga. Muy bueno. Muy pero muy rico. La verdad. Una delicia. Sí. Sí. Un plato con muchas calorías. Sí. Tres millones. Eso sí. Esta comida de bodegón. Típico. Muy rico. Hay que venir con hambre o con un grupo de amigos para compartir porque yo no sé si una persona se puede comer todo esto. Una barbaridad. Ya. Ah, y también hay un huevo frito. No mencione eso. Hay tantas cosas que es difícil recordar todos los ingredientes. Muy muy bueno. Sí. Delicioso. Hola amigos. Eso nuevo día. Es un nuevo día. Sí. Nos olvidamos de terminar el video ayer después de comer el chivito. Sí. Bueno, queríamos visitar el museo del gaucho como ya les habíamos mencionado. Cerrado. Pero cuando estamos haciendo renovaciones dentro del edificio así que no pudimos entrar tal vez en otra oportunidad podamos visitar el museo del gaucho en otra visita y ¿qué más? Sí, hoy es un nuevo día. Vamos a salir a pasear en nuestro último día aquí en Montevideo. Sí. Así que queremos ir a caminar por la rambla. Sí. Las playas. Muy buenos días todos. Bienvenidos a Montevideo. Último día acá en la ciudad. Así que vamos a salir a pasear nuevamente. Recién terminamos de visitar el museo municipal. Muy interesante. Súper interesante. No se puede filmar adentro. No. Solo en las escaleras y donde está el. El. Presidencial. Sí. Pero les podemos contar lo que vimos, ¿no? Sí, es básicamente relacionado a a la historia de todos los presidentes de Uruguay. Ya. Y todo lo que hay ahí adentro que es extremadamente interesante. Son artículos personales que pertenecieron a cada uno de los presidentes. Uh-huh. Hay de todo, desde mobiliario, ropa de la época, armas, carruajes, en fin, un verdadero museo para los uruguayos se tienen que sentir orgullosos de algo así porque no en todos los países se ha logrado conservar tanta. Historia. Historia y tantos artículos personales de los mismos presidentes. No son una o dos cositas. Hay cantidad de artículos. Así que un lugar súper recomendable para que lo visiten. no son una o dos cositas. Tres. Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.